¡Pensamos ahorita que era un hijo tuyo y tal, pero de su silla ya no parecía ser vivo! ¡Ya míralo! Esta señorita y yo tenemos una especial devoción con Leo y Lino ¿Y eso? Pues... ¡Porque no, no, no! ¡Son dioses! Sí, básicamente. Pero es que también sabes que son todos dioses. ¡Uy, la puta! Pues son unos borrachudos, no sé qué quieres que te diga. Además nos recuerda a nuestro profesor de tecnología que también es de algunas escenas. ¿En serio? Y nos tira llaves a la cara. ¡Una vez casi me da! ¡Me mata! Oye, pues que tenga cuidado. Y con tus alumnos tienes que hacer una cosa tremenda, ¿no? Todo el día pidiendo tus dibujos, ¿no? No, hombre, los tengo muy controlados a rayas. Sí. Solo hago algunos el último día o cosas así, porque si no, imagínate. Estos días hay que cachorreos. Una cara despedida de Issa es única. Y además, el día que venga más indígena con este cartel... ¿Qué pones? Es que he perdido puestas ahí. Tenía que venir de... Te quiero ver o te saluda. No, 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 no. La gente hoy en día no le tanto. La gente hoy en día solo le ha abrado gratis. ¡Lol! ¡Lol! Al, no, no! No, 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 no. No, 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 no.